Ministro, yo ayer estaba en la conferencia y la pregunta se hace en el contexto de la declaración previo al presidente cuando él habla del plebiscito, de que los colombianos van a ir a refrendar. Y en ese contexto él dice, no se equivoquen, si gana el no, volvemos a la guerra. Le planteo la siguiente pregunta, usted sabe que la gente en Colombia quiere la paz, pero hay un gran porcentaje de colombianos que lo miden las encuestas que dicen que están en desacuerdo en la forma como se está manejando el proceso de paz, en la forma en como el gobierno lo está adelantando. Si esa persona que va a votar por el no, siente que desde el gobierno dicen que estás votando por la guerra, ¿se puede sentir tranquila para ir a votar? Mire, hasta que no tengamos el paquete que se le va a presentar a la ciudadanía, paquete donde habrá cosas muy buenas, cosas buenas, cosas regulares y cosas que no nos gusten, pero ese paquete en el neto le garantiza al ciudadano, a su familia, a ese que va a salir a votar o que está en su casa en pantaloneta con la camiseta de la Selección Colombia. Si le da a esa familia una certeza de que Colombia va a vivir una nueva etapa de esperanza, de capacidad, de prosperidad, de mejores empleos, de mejor ingreso para la gente, ese plebiscito pasa y pasa bien. Y yo espero que ese sea el paquete que se le presente a la gente, es el que tenemos todo el empeño por construir en la obra. Ojalá que ese sea. En caso de que no, de que no sea ministro y de que sigan las dudas, no existe la posibilidad, y lo digo porque yo sé que ustedes en este momento, como funcionarios, están también en una campaña muy fuerte por él. Sí, es entendible porque es una política del gobierno, bueno, ha dedicado cuántas horas y cuánto de su capital político para sacar adelante el proceso de paz, pero están en una campaña. ¿En caso de que ustedes no se plantean que puedan seguir en la mesa hablando para de pronto negociar de una manera que deja más colombianos contentos? Hasta que no veamos el paquete, usted no me puede asegurar a mí de qué tamaño es el descontento de la gente. Déjeme tener el paquete. Cuando el presidente nos diga, este es el paquete del negocio que se ha hecho para pasar la página de la violencia en Colombia, volvemos a conversar. Vale, es decir que en ese momento entonces no estamos en la dicotomía, o plebiscito dice sí o nos vamos para la guerra. Vamos a ver qué es lo que esa negociación le ofrece a esa familia tipo ese domingo, cuando se siente, mire, yo tengo esperanza en lo que aquí he visto, o no la tengo. Yo creo que el paquete que se va a ofrecer es un paquete de esperanza para Colombia. Sin que el plebiscito haya sido aprobado por la Corte Constitucional como mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a apoyar el sí a la paz. Toda Bolívar y toda Colombia salga a decir sí a la paz. Sí a la paz. Aunque el gobierno señaló que no se trata de una campaña por el plebiscito, el anuncio generó polémica. Lo que sí es, desde luego, muy preocupante es que los recursos públicos se pongan al servicio de una de las tres opciones que pueden existir en el plebiscito. En medio de la controversia quedó planteada otra, luego de que el ministro de Defensa señalara que la fuerza pública entra en campaña silenciosa por el sí a la paz. Nuestra fuerza pública entra de lleno a esa campaña silenciosamente, sin participar en política, sin beligerancia, diciendo en los corazones de cada oficial, de cada suboficial, de cada policía, de cada soldado, sí a la paz. Sus afirmaciones sobre la campaña silenciosa de la fuerza pública generaron todo tipo de reacciones en varios sectores de la nación. Los militares en retiro advirtieron que las fuerzas del Estado no pueden ser vinculadas a actos proselitistas. Que nos metan en el juego, ¿no?, a opinar de una u otra manera o hacer campaña no conviene. Las fuerzas militares no están para eso. Ministro Villegas, explíqueme cómo es lo de la campaña silenciosa de los hombres de las fuerzas militares, porque ahí también hay una polémica. Dicen que usted estaba induciendo a las fuerzas militares a hacer una campaña y a que participarán en política. Cuando es al contrario. Explíqueme, explíqueme qué es la campaña silenciosa de las fuerzas militares. Yo sé que en muchos sectores estaba lista la pregunta, ¿cómo va a ser la campaña de las fuerzas militares? ¿Cómo va a ser la campaña de la policía? No, nosotros no vamos a hacer campaña. Las policías y las fuerzas militares no son deliberantes. Además, no votan. ¿Qué campaña vamos a hacer para que voten qué del plebiscito? Me adelanté a esa pregunta y dije, es en el corazón de cada policía, de cada soldado, de cada familia, donde debe llegar el sí a la paz, la disposición a tener paz. Porque aquí se mueren 700 policías entre heridos y muertos y 50 militares al año. ¿Esas familias es que no tienen derecho a pensar en que la paz de pronto les trae una mayor tranquilidad? Claro que sí. Vamos, ese es el mensaje para adentro, que termina con la polémica de cómo es la campaña del sí en el ministerio. A mí no me van a ver pegando un afiche. Pero en cada corazón de soldados y policías tiene que haber un anhelo de paz. Lo ha dicho el presidente. La paz en Colombia es la victoria de las Fuerzas Armadas. A propósito, ministro, el último reporte será que fue la semana pasada. Vamos a explicar qué será, que es el centro de monitor de desescalamiento del conflicto armado interno de Colombia. Es una organización muy seria que permanentemente está acompañando los avances desde los compromisos. En la mesa de diálogo, los compromisos de desescalamiento del conflicto. Y dice que en este reporte número 10 se ha presentado la décima violación de las Farc a esos compromisos adquiridos en la mesa de negociación. Entre ellos, el asesinato en Yarumal, Vista Hermosa, Meta, del soldado Wilmar Arley Lopera. Y también resultó herido otro soldado. Y habla de estos 10 incumplimientos. Usted lo ha aceptado, de hecho, su responsabilidad de las Farc. Vamos a hacer para que la gente crea si las Farc, en la mitad de la negociación, que dicen que tienen toda la intención de la paz, siguen incumpliendo algo que ya es un compromiso adquirido. ¿Qué le hizo usted a las Farc en medio de esta negociación? El Estado no está en tregua ni está en cese al fuego. Ellos son los que han ofrecido ese cese unilateral. Y allá ellos si lo cumplen o no lo cumplen. Las reglas desde que, y se dijo en Cuba, las reglas de ese cese al fuego bilateral es que el gobierno, a través de sus Fuerzas Armadas, seguirá persiguiendo el delito, donde se presente y cualquiera que sea su autor. Eso es lo que ha pasado. Y la mayoría de esos incumplimientos que yo mismo he salido a decir son incumplimientos, son derivados de nuestro control territorial sobre temas de delitos, de extorsión que todavía hacen las Farc, de narcotráfico que todavía hacen las Farc. ¿Cuál es el valor agregado de llegar a un cese al fuego bilateral, definitivo, negociado con todos sus detalles? Y ya no tendrán esa posibilidad de delinquir sobre los ciudadanos en materia de extorsión o de financiarse a través del narcotráfico, porque eso es parte de lo que el cese al fuego y de hostilidades significa. Ahora bien, en un año que ya lleva ese cese al fuego unilateral, estas son las rupturas. Han caído soldados y policías. Eso hay que reconocerlo. Hubiera sido mejor que eso, no hubiera sucedido. Pero el que está en cese al fuego es esa organización las Farc, no el gobierno. Ayer el presidente también en el resumen que hacía ante esta plenaria en el World Economic Forum, en la versión aquí en América Latina, entre una cantidad de líderes, empresarios, emprendedores, de centros de pensamiento, intelectuales, líderes de los medios de comunicación, explicaba que ya enviados de la ONU están en Colombia adelantando el previo y la preparación para el momento en el que las Farc tengan que estar en unos puntos donde estén concentrados. ¿Qué nos puede decir usted de esos avances y cómo está también organizándose el gobierno de las fuerzas militares para esa gran labor, que no es nada fácil, porque es verificar precisamente que este tipo de violaciones en el futuro a los acuerdos no se presenten o si se presenten poderlos señalar? Claro, y que muestran el valor que tiene la verificación. Claro, fundamental. Porque esto que ha pasado es por cuenta de no tener cómo verificar, porque es una sola parte y porque no se deja verificar. Entonces, solo se mide la ruptura. Entonces, Naciones Unidas tiene ya desde hace un par de meses gente en Colombia. Yo he asistido a un par de reuniones preparatorias de la logística, de los costos, de la presencia, de cuántas personas, de cómo van a ser los vehículos, los desplazamientos, el apoyo aéreo, los contratos. Entonces, en fin, eso está funcionando bien, Naciones Unidas sabe hacerlo muy bien. Pero, por supuesto, en este momento el corazón de la negociación son las zonas de concentración. ¿Qué es lo que en esas zonas se puede hacer? ¿Cuánto van a durar? ¿Cuántas son? ¿Dónde van a quedar? Eso está todavía por negociar. Sí, pero el presidente fue muy enfático en decir que ya en... Incluso habló de días y semanas. En pocas semanas eso ya estará pactado. Mientras tanto, ustedes siguen avanzando en estar preparados para ese momento. Claro, porque es que ese momento es el momento en que los detalles, que son los más difíciles, estarán concertados. ¿Pero usted como ministro de Fuerza qué le puede decir hoy a la gente? Es decir, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál va a ser el papel de las fuerzas militares? ¿O eso todavía no está acordado? No, el papel de las fuerzas militares usted me lo ha oído, Claudio, y me lo ha preguntado varias veces. Aquí algunas personas se imaginaban que la seguridad de las FARC, de los desmovilizados del ELN en el futuro. ¿Iba a ser por cuenta de 10 mil daneses que venían a patrullar aquí? No, esa seguridad va a ser por cuenta de la fuerza pública colombiana, de nuestros soldados y policías. ¿Con las FARC o sin las FARC? En los sitios de concentración de las FARC. Porque ellos están planteando, y lo sabemos en la mesa de diálogo, que están pidiendo que también sus escoltas sean miembros de las FARC. Ah, no, pero usted sabe mucho más que yo. O no me quiere contar. Bueno, pero desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿eso es aceptable? Es decir, ¿como una verificación, o más que verificación, control de seguridad conjunta del Ejército con las FARC? No, yo de eso no le voy a adelantar nada, está en plena negociación. Los anillos de seguridad de esas zonas correrán mayoritariamente por cuenta de las Fuerzas Armadas colombianas, y habrá verificación de Naciones Unidas. Señor Ministro Villegas, usted también me plantea ahora, y nombraba el ELN. La negociación con el ELN se está quedando atrás. Es decir, no comenzó finalmente esta etapa pública, por razón de los secuestros, que es la condición que el gobierno le ha puesto al ELN. Si el ELN definitivamente no entra a esta negociación, ¿cómo van a dividir ustedes al país y a la Fuerza Militar entre quienes están en esas concentraciones, soportando la seguridad de esos verificadores? Y por otro lado, con un conflicto que sigue con el ELN, una guerra brutal que está planteando el ELN. El ELN sabe que concentrar toda la fuerza del Estado en esa organización nos pone en una desventaja militar inmensamente grande, eso lo sabe. Una vez las FARC entran en su proceso de desmovilización, eso es lo que puede pasar, una concentración allí, pues en ese conflicto que queda o en esa amenaza que queda. Yo lo que creo es que el ELN necesita una reflexión interna muy grande. Por ejemplo, en estos foros internacionales, ¿dónde oye uno que haya espacio para la lucha armada hoy? ¿Dónde oye uno que el crimen organizado del narcotráfico, de la minería ilegal que financia terrorismo, tenga algún espacio en la sociedad de hoy? Esa es la reflexión. Discursos de izquierda sobre cambios en el país caben en cualquier país del mundo, inclusive Colombia con gran capacidad. ¿Pero armó? ¿Pero por qué se fortaleció el ELN? ¿Y por qué las acciones del ELN se están fortaleciendo mientras las FARC están en este compromiso de ese escalamiento? Yo lo que creo es que son más visibles. Y ahí están los temas de nuestra infraestructura. Yo creo que estos secuestros recientes que ha realizado el ELN son absolutamente rechazables. No son parte de lo que debe ser una reflexión previa para un proceso de paz serio. Pero yo sigo creyendo que debemos hacer desde el gobierno todos los esfuerzos por iniciar por fin la mesa pública con el ELN en Ecuador. El pasado 23 de febrero, en el programa La Noche, el consejero de la Organización Nacional Indígena denunció que al menos cuatro departamentos con presencia histórica de las FARC están siendo ocupados por hombres con brazaletes del ELN. Por ejemplo, regiones como el Valle del Cauca, regiones como el Cauca, el Chocó, Nariño, en estas regiones, en zonas que eran de control de las FARC, hemos recibido denuncias por parte de las comunidades indígenas de que ya hay presencia del ELN y ese es un tema que a nosotros nos preocupa. Porque entonces, pareciera que lo que está habiendo es un cambio de brazalete y no se va a resolver el problema de fondo. El líder indígena expresó además su preocupación de que las denominadas zonas de concentración sean ubicadas en territorios donde habitan comunidades indígenas. ¿Y qué tanto saben ustedes, a través de la inteligencia, de esa denuncia de que el ELN ahora está intercambiando brazaletes con las FARC? Porque eso lo hicieron varias autoridades indígenas. Sí, Claudia, eso... Nos convocaron a los periodistas y lo denunciaron. Pero pongámoslo en su contexto. ¿Cómo es información de inteligencia? No la puedo compartir con usted, punto número uno. Segundo, ha habido casos específicos donde, por ejemplo, en estas protestas se ha visto, digamos, connivencia entre FARC y ELN. Pero no tenemos documentado, no tenemos documentado ningún cambio masivo de FARC hacia ELN. Eso no está documentado. Cuando esté documentado, se hará público. El ELN en el Catatumbo y otros grupos ilegales en el Catatumbo han logrado ampliar de una manera, digamos, impresionante los cultivos de coca. ¿Por qué pasó eso en el Catatumbo? ¿Por qué se incrementaron esos cultivos de coca incluso en más del 100%? Una de las preocupaciones más grandes que yo tengo y que tiene el presidente, porque las compartimos con frecuencia, es el aumento de las hectáreas de coca. Y ese aumento se debe a una combinación de muchos factores. Uno, los cultivadores aprendieron a defenderse de la aspersión aérea. O sea, antes de suspender la aspersión aérea, ya teníamos un aumento. Se fueron a extensiones más pequeñas, pusieron los sembradillos en medio de cultivos lícitos, usaron más la ladera, aprendieron a ponerle bloqueo social a la actuación del Estado. Entonces, cuando vino el problema de los aviones que fueron impactados, tuvo que llevarlos a blindar, que no se conseguían las tripulaciones, por razones de seguridad. Cuando eso sucedió, ya estábamos con muchísimas más hectáreas de coca. Y eso a mí me preocupa enormemente. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Desde noviembre está en ejecución un nuevo plan de erradicación y sustitución, con énfasis en los eslabones de valor agregado. Por ejemplo, hemos incautado 150 toneladas de coca al momento en que estamos conversando. 150, ese es el mismo que recogimos en el año 2014, en todo el año. Y aquí apenas vamos en la segunda semana de junio. O sea, la capacidad de interdicción se ha multiplicado casi por tres. Que la capacidad de producción también, pero no proporcionalmente a nuestro esfuerzo de interdicción. O sea, el neto es menor. Segundo, hemos puesto mandos conjuntos en cuatro zonas del país, las más afectadas. En tercer lugar, la sustitución se está haciendo con diálogo con las familias que plantan la coca, sin intermediación. Eso significa que les puede dar más confianza. Hemos también hecho interdicción en laboratorios. Por miles van en este año 2016. Y eso ya se ve, por ejemplo, en Tumaco, donde oye uno ya que la comercialización de la hoja de coca no está fácil. Eso es la mejor noticia que yo he recibido. Y por último, el proceso de paz es la más grande innovación en la lucha antidrogas en Colombia. Si aquí tenemos un fin del conflicto con las FARC y ojalá una negociación con el ELN, a mí quién me puede decir en el mundo que esa no es una buena noticia en la lucha contra la coca. Contra la coca, contra la cocaína y contra el lavado de activos. Pero es que esa innovación está allí. Estamos nadando en coca. Y ello, la consecuencia es el fortalecimiento de las FARC y de las BACRIM. Esas fueron las palabras del Procurador General de Colombia el pasado mes de mayo. Y el más reciente informe que reveló la Oficina para el Control de las Drogas de la Casa Blanca pareciera darle la razón. El estudio indica que en los dos últimos años se duplicó el área cultivada con coca en territorio nacional. De acuerdo con el estudio al cierre del año 2015, los cultivos de coca alcanzaron un total de 159 mil hectáreas cultivadas, mientras que en el año 2013 había un total de 80 mil 500 hectáreas cultivadas, es decir, un incremento cercano al 100%, una cifra que no se veía desde el año 2007. El estudio señala además que en un solo año se habrían perdido los avances en erradicación que tardaron casi cinco años en lograrse. Precisamente, este jueves, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para la lucha antinarcóticos, William Brunfield, aseguró que para facilitar un acuerdo de paz con las FARC, Colombia retrocedió en la batalla contra los cultivos de coca. Debería ser posible avanzar en las negociaciones para alcanzar la conclusión del proceso sin tener que retroceder el reloj a donde estábamos hace ocho o nueve años en términos de cultivo y producción de drogas en Colombia. Pues William Brunfield, quien fue embajador aquí en Colombia y quien ahora es el subsecretario de Estado para combatir el narcotráfico en los Estados Unidos, dice que Colombia, y con esto voy a terminar, ministro, Colombia descuida esfuerzos antidrogas por concentrarse en el tema de la paz. ¿Qué le dice usted al ex embajador Brunfield? Pues mire, tenemos el plan antidrogas y construido con él. Lo que estamos ejecutando desde noviembre es con su asesoría, con su participación. La innovación que tiene nuestro plan es el proceso de paz. Sin las FARC, en actitud hostil, armada, las FARC como partido político hacen que la lucha antidrogas sea muchísimo más exitosa. Exitosa para los campesinos y exitosa contra el crimen organizado. Pero yo pregunto, ¿dónde está la innovación del embajador Brunfield en materia de consumo? En los Estados Unidos. ¿Por qué esas 150 toneladas que hemos incautado este año con colaboración de los Estados Unidos? Es coca que ha dejado de llegar allá donde la demanda sigue disparada. Hubo una legislación nueva, pero eso no es suficiente. Nosotros hemos innovado con la paz. ¿Dónde está la innovación en el consumo para que ese consumo baje en los Estados Unidos? Ministro, le agradezco mucho su tiempo por esta charla y ojalá sigamos teniendo estos encuentros en Colombia. Que vengan estos foros y estas presencias de organismos multilaterales en nuestras ciudades con la seguridad que los colombianos se merecen tanto en la ciudad como en el campo. Muchas gracias. Y que nos ayuden estos foros a mejorar nuestra autoestima como sociedad. Esta es una sociedad mucho mejor de la que nosotros creemos. Gracias, ministro. Gracias a ti, Claudia. Muy bien, ahí escucharon ustedes esa entrevista exclusiva de nuestra directora Claudia Gurizati con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Yo invito a todos ustedes, a nuestros televidentes, a que participen sobre el tema de análisis de hoy. En el programa de la noche quiero conocer sus opiniones sobre las declaraciones que ha entregado el presidente Juan Donel Santos en las que asegura que de no aprobarse el plebiscito el país se vería abocado a una guerra. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a hacer una primera pausa. En ese momento ya está conmigo el senador colombiano Mauricio Liscano del partido de la U y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Ahí ustedes los están viendo en pantalla. Con ellos estaremos analizando no solamente las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos que ha generado tanta polémica, sino también lo que ha dicho el ministro de Defensa a nuestra directora Claudia Gurizati. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.